¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Anticipamos algunos de los temas que vamos a desarrollar a partir de las 20 en nuestra segunda edición. El proyecto de resolución fue tratado en la legislatura y por mayoría fue aprobado. En este sentido Tucumán ha sido declarada una provincia provida. Mientras en el recinto y en el hall central de la legislatura se celebraba compañeros celestes, en las afueras del Parlamento Tucumano, quienes apoyan el proyecto de IBE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, denunciaron que ni siquiera los dejaron entrar al recinto. Y por supuesto, es jueves y vamos a tener una noche de estreno. Son tres películas las que vamos a disfrutar y renueva la cartelera tucumana. Terror, suspenso y el tan esperado film, protagonizado por Ricardo Darín y Mercedes Morán, serán nuestras opciones. Con esto y mucho más nos reencontramos a partir de las 20. Muchas gracias y buenas tardes.